¡Hey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo el unboxing de Final Fantasy Type 0 HD Y diréis, ¿es un nuevo exclusivo para PS4? No chavales, lo siento. Y diréis, ¿a cojones? ¿Es una nueva red masterización de PS3 a PS4? Pues tampoco chavales, es de PSP, un port de PSP para PS4. ¡Increíble chavales! Los chicos de Sony de PS4 ya no saben cómo sorprendernos, en serio, y nos traen un port de PSP. Esto es ya la real hostia. ¡Increíble chavales! Bueno, yo prácticamente me lo he comprado por la demo que trae de Final Fantasy XV, que por lo menos voy a ver algo nuevo en PS4. Es que es increíble chavales, pero bueno, vamos, os voy a hablar de este juego. Pues comenzamos por los gráficos. Los gráficos no esperéis gran cosa, porque es un port de PSP. Les han puesto un filtro HD, pero poco más. O sea, no esperéis gran cosa. Pasamos a los combates y es un juego en tiempo real. Y la verdad es que los combates son bastante exigentes, chavales. La duración del juego, pues es bastante largo. Muy largo, diría yo. Nada que ver con Dior de 1886. Dura más de 100 horas, chavales. ¡Increíble, en serio! Así que nada, chicos, vamos a hacer el unboxing. Vamos a quitarle el plastiquito. Vamos a verlo por detrás. ¡Oh, oh, oh! Ponte en la piel de una fuerza de élite. Y vamos a abrir el jueguecito. ¡Oh, oh! Aquí tenemos el código para la demo de Final Fantasy XV. ¡Oh, oh, oh, oh! No me lo cojáis, ¿eh? Vale, vamos a ver el juego más de cerca, chavales. Mirad. ¡Oh, oh, oh! La verdad es que el juego, la verdad es que está bastante guapo. Y yo, por suerte, no lo juego en su día en PSP. Pero lo que digo, chavales, sobre todo por la demo de Final Fantasy XV, chavales. Bueno, chicos, pues hasta aquí el unboxing de Final Fantasy Type 0 HD. Si os ha gustado, por favor, dale like y suscríbete. Venga, chicos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!